Lucas 19 del 1 al 10 en este ya 16 de noviembre, acompáñenos Gracias amigos por estar con nosotros en este martes y el texto de hoy dice así En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura, entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí, al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento, al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador, Saqueo poniéndose de pie dijo a Jesús, mira señor voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más, Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, palabra del señor, gloria a ti señor Jesús, bueno estamos con el famoso pasaje del jefe de publicano Saqueo, un publicano era alguien que cobraba los impuestos a su pueblo y se lo llevaba a los romanos, era visto como un traidor pero también tenían fama de ladrones, Saqueo es jefe de publicanos, económicamente está bien pero le suscitó el deseo de conocer a Jesús porque hay gente tan pobre que sólo tiene dinero y Saqueo parecía tenerlo todo pero espiritualmente había un vacío, sale a buscar a Jesús y en esa búsqueda de Jesús resulta que se encuentra con el obstáculo de que él era pequeño, de baja estatura y la gente no lo dejaba ver, él trataba, intentaba pero no, se rindió, no, siguió intentando ver a Jesús, hay gente que se rinde, hay gente que ante los primeros obstáculos dice no, no se puede, me voy, gente que se decepciona porque hay otra gente que no deja ver a Jesús pero Saqueo no, corrió, se subió a un árbol y desde ese árbol pues quería ver a Jesús, Jesús entonces ve el esfuerzo, la dedicación de Saqueo, Jesús se acerca a él y le dice baja pronto porque hoy me quedaré en tu casa como un premio de Jesús a ese esfuerzo por buscarlo, cuando llega a la casa pues todos empiezan a murmurar, se fue a la casa de un hombre pecador porque pensaban que el pecado se podía pegar, solo por tocar a la persona o entrar en contacto con sus cosas en su casa, pero en Saqueo se genera un proceso de conversión, Señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraude a alguien o si alguien le robe, le devolveré cuatro veces más y Jesús dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa, la salvación es cuando hay conversión, cuando hay cambio de vida, hay gente que invita a Jesús, tiene un trato con Jesús pero no cambia de vida, al cambiar verdaderamente alcanzamos la auténtica salvación. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad.